Hola emprendedores, un saludo, yo soy Cristian Bolaños y en este video del día de hoy vamos a hablar de un servicio de hosting y dominio muy económico en este momento tiene un 60% de descuento en la anualidad y nos van a dar el dominio gratis entonces si te encuentras en Colombia o en cualquier país de Latinoamérica en la descripción del video vas a encontrar un link un enlace, una liga que te va a llevar directamente a esta página donde yo me encuentro en este momento como yo estoy en Colombia, acá me van a salir los precios en pesos colombianos pero pues igual a ti te van a salir en dólares o en pesos mexicanos y lo vas a poder comprar sin ningún problema en caso de que te encuentres en otro país entonces empecemos lo primero, como te he explicado, es que tenemos que aclarar un par de cosas este precio que está en color negro acá en los diferentes planes equivale a 3 años de servicio si tú vas a comprar por un solo año de servicio te va a salir mucho más económico ya te vas a dar cuenta y como te das cuenta también en ese momento en la pantalla en todos los planes cuando compramos por un año nos dan el dominio gratis entonces nos va a salir muy 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 económico vamos a empezar la diferencia entre los planes básicamente radica en el espacio la capacidad para almacenar información en el plan personal tenemos 5 GB de almacenamiento entonces pues es un muy buen espacio porque por ejemplo yo trabajo mucho con WordPress que es la aplicación que casi siempre utilizo para el diseño de la página web y aquí ocupo menos de 1 GB de espacio digamos para el almacenamiento de mis archivos entonces acá me están dando 5 GB quiere decir que me alcanza para un blog para una página personal para una página empresarial incluso para un e-commerce y pues incluso si el e-commerce tiene muchos productos y cada producto tiene varias imágenes no voy a tener problemas por espacio y eso es muy importante si de todas maneras en determinado momento te quieres pasar al siguiente plan simplemente pagas un excedente y te pasas al siguiente plan donde ya tienes 25 GB en el plan negocios tienes 50 GB y en el plan turbo tienes 75 GB esas son como pues la principal diferencia la otra que es bien importante es que en el plan personal y emprendedor puedes alojar un dominio digamos no puedes alojar múltiples sitios web en el plan negocios y el plan turbo puedes alojar 3, 5, 10 dominios los que necesites sin ningún digamos que problema desde que tengas espacio disponible acá tienes 50 GB por ejemplo entonces si te alcanza para 10 sitios web perfectamente lo puedes hacer si te alcanza para 5 sitios web ahí los vas a poder alojar lo importante es tener espacio disponible como te digo WordPress ocupa menos de 1 GB en condiciones normales entonces a mi me gusta mucho HostGator y por eso lo utilizo desde hace más de 10 años porque es muy estable y pues bueno ellos me dan estas características que estamos viendo en la pantalla la primera es el cPanel que es la forma para administrar el hosting el panel de control el panel de administración de mi cuenta de hosting entonces esto es muy interesante porque me permite por ejemplo crear correos revisar estadísticas instalar aplicaciones como WordPress, Joomla, Magento bueno hay un montón de aplicaciones que vas a poder utilizar y acá digamos que tienes un instalador de forma sencilla y tiene el certificado de seguridad SSL ese es el candadito que es en la parte superior izquierda de la URL eso implica que el sitio es seguro hoy en día todas las páginas web deberían tener este certificado de seguridad en otras empresas algunas veces te van a cobrar esto acá ya viene incluido por otro lado si de pronto no sabes utilizar WordPress acá tienes un creador de sitio rápido a ese creador de sitios imagínate que fuera un lienzo en blanco y tú ahora empiezas a colocar diferentes elementos colocas una imagen por aquí colocas por acá un texto abajo un video lo reorganizas le cambias el fondo en fin entonces es muy fácil de personalizar y está pensado para personas que de pronto no tengan mucha experiencia en diseño web quieran hacer su propia página y quieran después poder actualizarla sin ningún problema sin depender de nadie más las cuentas de correo electrónico profesional son muy importantes porque obviamente cuando tú vas a hacer un negocio cuando necesitas enviar una propuesta a otra empresa algo muy profesional pues digamos que no queda muy bien utilizar un correo de Gmail o de Hotmail acá tienes correos profesionales y soporte técnico en español pero como te digo el servicio es muy estable y realmente no creo que vayas a utilizar mucho el servicio de soporte técnico porque pues el servicio es estable no se cae en fin vamos a suponer que quiero comprar el plan personal le digo contratar ahora mira lo económico que sale 3 años salen por 197 mil pesos un año con el 60% de descuento ya aplicado sale en 82 mil 248 pesos y me dan el dominio por un año gratis obtengo el dominio por un año completamente gratis entonces pues bueno me va a salir súper económico y no creo que en Colombia podamos conseguir un servicio de muy buena calidad por este precio se los garantizo que es difícil encontrarlo si yo le digo ir al carrito acá en este momento me están aplicando el descuento entonces voy a esperar un momento para que me salga en ese precio y acá ya tengo que registrar el dominio no puedo esperar para registrarlo después me toca en este momento en que hago la compra acá coloco mi dominio.com mi empresa.com mi producto.com o .net hay varias extensiones fíjate que normalmente vale 39.900 pesos y acá me lo están dando gratis por el primer año obviamente pues me van a dar el dominio gratis y ya solo queda crear la cuenta entonces me registro con el correo electrónico asigno la contraseña y pongo mis datos en la parte de abajo es importante que llenemos todos estos datos con información real porque por ejemplo el correo electrónico es a donde me van a enviar las notificaciones cuando se vaya a vencer el servicio si olvido la clave pues en el correo electrónico la va a poder recuperar o digamos que en estos datos pues tú ratificas que eres el propietario o la propietaria del dominio y digamos que bueno pues de esta manera lo puedes registrar como persona natural como a nombre propio como una persona o como una empresa tú decides cómo lo vas a hacer en Colombia tenemos diferentes métodos de pago podemos pagar con tarjeta de crédito con transferencia bancaria en línea entonces acá están todos los los bancos a través de PCE lo podemos utilizar para pagar podemos utilizar la vivienda en EquiBancolombia lo que sea pago en efectivo entonces esto genera un ticket para pagar en efectivo en la vivienda o transferencia en Bancolombia entonces si tienes una cuenta en Bancolombia puedes pagar por transferencia bancaria en línea o directamente acá en transferencia en Bancolombia marcas la escasidad de aceptación de términos y cuando tú finalizas la compra inmediatamente el servicio queda activo puedes empezar a crear correos electrónicos a publicar tu sitio web en cuestión de pocos minutos fíjate que la compra nos toma tal vez 3-4 minutos y de inmediato puedes empezar a trabajar con tu sitio web y con tus correos electrónicos entonces aprovechen la promoción es por tiempo limitado no sé hasta cuándo va a estar a veces pues quita las promociones disminuye el descuento entonces aprovechen porque en ese momento está muy económico y pues bueno a través del enlace que está en la descripción del video siempre van a tener el mejor precio la mejor oferta disponible para que compren si tienen alguna pregunta la dejan en los comentarios y yo voy a estar pendiente para poder resolverla espero verlos en un próximo video les envío un saludo chao